Muy buenas a todos, aquí Uker y les habla bienvenidos a Arcanium, este juego que ya había traído hace un tiempo un deck builder RPG muy interesante con muchísimos campeones, facciones, mazos y diferentes habilidades muy completo en el cual ya lo había traído hace un tiempo ya en el canal y que esta vez ahora ya lo tenemos traducido al español con lo cual nos va a ser muchísimo más amigable para jugarlo un juegazo la verdad, así que vamos a ver, voy a empezar una nueva partida, en este caso la voy a jugar sin modificadores, super normal y fíjense la cantidad ya de campeones que tenemos, algunos bloqueados porque tenemos que cumplir ciertas misiones o tener ciertos objetivos pero fíjense incluso cada uno de esos campeoncitos los vamos subiendo de nivel, un poco también como en la cross de Obelix que jugamos también acá en el canal que vamos desbloqueando personajes y esos personajes armamos nuestro party pero al mismo tiempo los vamos subiendo de nivel individualmente a cada uno de esos así que la verdad que está bastante interesante, en principio creo que voy a ir con León que es un protector, me parece fenomenal este es de una de las facciones, no sé si esto funciona un poquito como una especie de auto-battler o si es simplemente a modo de piedra, papel o tijera, es decir, un tipo, una cierta clase le hace más efecto a la otra entonces te conviene tener diferentes variedades de clases o si te conviene tener sinergia con las mismas no lo sé, eso la verdad que lo aprenderé a medida que vaya progresando en el juego en este caso esta tiene más poderes mágicos, este es bastante fuerte y tiene poderes de la luna y elementales que son distintos de esta, así que me lo voy a llevar también a Ragnarok y después tenemos esta que tendría poder de fuego y también tendría poder de esto que creo que deben ir por el lado del envenenamiento no el poder de la tierra no sé si con esto botón derecho, acá tenemos el de la naturaleza bueno, esta parte se lo deben de traducir, así que genial acá con Aurora tengo el poder de la luz que también lo tiene este, este tiene el del hielo y no hay muchos más poderes así que creo que podría ir por Tara, creo que ir por Tara, me pintó vamos a comenzar la partida, carga y tenemos nuestra semilla porque esto va a nacer en definitiva cada Ragnarok, cada mundo que generemos va a tener una semilla con los diferentes sectores distribuidos de manera aleatoria entonces podemos elegir una provincia inicial, tenemos el Anador, el Usir y las Tierras Calcinadas depende de cada una de estas, es el daño que nos van a encontrar cada uno de los enemigos enfrente en este vamos a empezar con que nuestro grupo reciba más 10 de salud acá comenzamos con 150 oro cuando juguemos acá y acá elige una habilidad al inicio de la partida tenemos que elegirla directamente creo que voy a ir directamente por el Anador, vamos al bosque místico nos cuenta un poquito de lore, que tiene bastante lore todo esto que van armando alrededor de los personajes, de los enemigos y de las diferentes provincias la tradición, los artefactos que nos vamos a ir encontrando el bestiario de los bichos con los cuales nos vamos a ir enfrentando los diferentes jefes o el jefe principal que va a ser la araña esta, Aranax y listo, perfecto y los diferentes daños que tenía en este sector ahí venimos, muy bien los gráficos de este juego, la verdad que está bastante piola y Tara dice mis mejores lugares con alimento fueron corrompidos eso tiene que parar dice entonces, tenemos elige tus misiones en el mundo haz sonar la alarma en Usir tenemos que elegir nuestras misiones en el mundo madre suya haz sonar la alarma visita tres lugares en Usir bueno, ok esta la podemos ir cambiando, por ejemplo si, por ejemplo acá en Andanor tenemos otro, los druidas del talón explorar 15 baldosas en Andanor eso lo puedo hacer seguro y esto, como tengamos uno en cada lugar listo, aceptamos esas tres misiones una en cada sitio en este tenemos que ir por estas baldosas porque en definitiva eso es lo que hace este este RPG de Builder como la ruta nosotros la vamos eligiendo a partir de donde estamos nos vamos a ir moviendo cada una de esas vamos a hacer algo como en todo juego y ese roadmap nos va a llevar hasta cierto punto en el cual vamos a tener que ir finalmente, no sé si hasta un portal o hasta un boss misión de hacer sonar la lomba esto en Usir igual este es el mapa del mundo por acá tenemos Usir acá tenemos ahora es general el mapa antes era diferentes cosas ahora tenemos sectores y podemos elegir la provincia en la que arrancamos pero en realidad nos vamos a ir moviendo por todos lados ahora el mapa del mundo está conectado finalmente ahora entiendo antes te ibas como de zona en zona esta es la de sonar la alarma o sea tenemos que ir ahí acá la de esta no me acuerdo cual era y la de los otros era simplemente movernos las baldosas bueno acá tenemos una batalla por fragmentos los fragmentos son importantes porque son los que vamos a ir generando para la misión final que evidentemente que es el culo que debe ser por acá esta batalla de fragmentos van a ser picantes bueno vamos a empezar con una batalla normal que nos dé una habilidad por ejemplo así que vamos por ahí después nos vamos a ir moviendo para ese sector acá vamos a ir contra estos bichos que va a ser unos un lobo y una araña este juego no es nada fácil es bastante picante de hecho bueno cosas que tenemos establece las posiciones iniciales de los héroes en el primer turno bueno antes lo tendría que haber hecho antes a león en realidad estaba bien para moverlo acá ahora si lo movemos me gasta un turno si me gasta un punto de acción cuando los mueves te gasta un punto de acción esta es la cantidad de puntos de acciones que tenemos para cada uno entonces este tiene 3 este tiene 2 y creo que los podemos guardar para la próxima para tener más este tiene una vista previa de daño este va a intentar hacer 4 daños este se va a escudar y este nos va a hacer daño de veneno nos va a meter veneno en el de acá entonces ahora que podemos hacer podemos invocar a un reptiliano entonces eso va a hacer que el veneno entiendo que va a aparecer acá adelante claro entonces supone que le va a caer el veneno a este y no a nosotros con este podríamos invocar un bicho o darle algún tipo de defensa inflige 4 daño y hace un provocar entonces se supone que este ahora va a cambiar el daño hacia nosotros perfecto ahí cambia el daño hacia nosotros porque le metimos un provocar este va a hacer 0 daño porque ya tenemos 4 de escudo que son los 4 de acá inteligente movimiento este ya tiene un movimiento que lo vamos a dejar para la próxima este un movimiento que lo vamos a dejar para la próxima y este se supone que va a atacar también creo que automáticamente y esta va a ser tara que tenemos con tara un disparo de francotirador que va a hacer 8 de daño bastante bien bastante bien 8 de daño y flecha de obsidiana que inflige 4 de daño de elemental esto de fuego y este mete daño de tierra elemental que podemos hacer a ver podemos meterle este daño le va a hacer 4 y este le va a hacer 8 perfecto estos contra quien son débiles te lo dicen no bueno eso ya lo iremos aprendiendo con el tiempo ahí voy a finalizar el turno este le metió el daño acá adelante o sea no nos metió el daño a nosotros si nos metió el veneno a nosotros directamente por más que esté el reptilito acá adelante bueno el reptilito igual le pegó acá y ahora este si va a meter el daño estos 6 de daño lo va a meter sobre este el veneno ya venía hacia nosotros y eso no cambió acá nos van a hacer 4 daños porque tenemos 2 de armadura y nos va a hacer 6 de daño pero ahora vemos que podemos hacer este básicamente lo que se va a hacer es se va a escudar así mismo si entonces que podemos hacer podemos poner una flecha tóxica que aplica veneno lo podemos envenenar y lo podemos envenenar se va a comer 4 de veneno para la próxima y no nos va a atacar y si con el veneno después se puede llegar a terminar de morir este tenemos que interceptar corre correr y obtiene 6 de escudo esto podríamos poner 6 de escudo por hacer esto ahí nos pusimos 6 de escudo así que no nos comemos uno solo de daño tengo 2 más me podría poner uno más de escudo entonces ahora me va a hacer 0 de daño este le cancelamos todo el daño porque tenemos 8 de escudo este me va a hacer 3 de daño a mi en realidad por el veneno o sea que esos 3 de daño me lo voy a comer seguro y le va a hacer 3 de daño a este que este a la vez le va a hacer 3 de daño a él o sea que va a quedar con 20 de vida así que con este lo que podemos hacer tenemos 4 podemos elegir 2 para atacar a ese embursiento creo que este no lo podemos mover ah lo podemos mejorar todavía cuando lo ponemos lo vamos mejorando espectacular podemos mejorar el reptil que generamos eso es muy bueno ahora fíjense que no se va a morir porque se va a comer 6 de daño y aparte va a ser 6 de ahí o sea que va a quedar con 6 de vida pero le va a hacer 6 de daño a este eso es buenísimo y inflige 4 de daño ya cuando están en español estos juegos te cambian completamente porque entendés mucho mejor lo tenés que hacer aplica 4 de daño y aplica 1 de debilidad encima le metemos debilidad 4 de daño y debilidad o sea que se va a comer mayor daño entiendo yo lo único que me gaste es todo el mana solamente a esta le queda uno más este se come el veneno sigue teniendo 3 de veneno este lamentablemente me daña por eso y este con la armadura se tanquea todo el daño este va a meter 6 de daño con los 4 de escudo me va a quedar 2 de daño pero podemos poner cosas este va a tener el provocar entonces puedo pedir que estos 4 de daño vengan hacia mí de hecho es más a este lo podemos matar en realidad no lo pude cancelar eso este va a tener 3 de daño le podemos llegar a meter más flechas tóxicas y con esto lo mato este ya murió lo que hay que hacer cuando mueren vuelven a revivir o te vuelve a traer otro bicho después entonces lo que hay que hacer es tratar de matarlos lo más juntos posibles que no te lleven muchos turnos que uno no te mate en los turnos muy temprano y el otro no te tarde más en definitiva eso quise decir armadura radiante tiene una inmunidad ok igual tengo armadura ya tenemos la ulti con cada uno de estos vamos acumulando ulti que es esta barrita de acá abajo roja esta se está por llenar el de este también y eso van a tener una ulti si queremos usarla apretamos ahí eso nos va a dar una armadura que nos va a hacer básicamente inmunes a nosotros mismos esto es propio fíjense que dice propio no lo podemos poner a alguien este sacamos los 2 daños del veneno y este le vamos a poner más al reptil que al reptil le va a hacer 9 daños tiene 13 de vida así que este está bastante pollo de hecho le podemos tirar un masticar y lo matamos chau con este lo vamos a tanquear y lo que vamos a tener que enfocarnos es en matar al colmillero este no me puedo mover porque no tengo más mana entonces este es knockout este es knockout ahora reaparece en el siguiente turno lo que vamos a ver reaparece en el siguiente turno entonces ahora vamos a tener que matar a este que es el jefe en realidad iba a aparecer si o si este es knockout ya queda knockout este ya tiene ulti que dice que inflige 3 daño y aplica 3 de debilidad en un área a gastar me gustaría por ejemplo con este si me lo voy a dejar acá pero me gustaría mover este hasta acá no no puedo cancelar eso que acabo de hacer esto queda acá y no se mueve de ahí mira vos no se mueve con vos el bicho bueno lo puedo mover acá y puedo usar la ulti hasta 7 la ulti ah pero 7 del otro de acá perfecto vamos a pegar ahí le pego al de al lado también ahora con este me voy a mover acá que era lo que quería hacer este va a meter una debilidad ok no hay ningún problema este se está metiendo una mejora ¿no? así mismo y esta me quedó sin hacer nada esta la verdad que la podemos poner ahora que me meta la debilidad no hay ningún problema y le metemos flecha flecha y toda la ulti que dice destruye todo el escudo inflige 20 de daño podríamos después usarlo para guangitear ahí que me meta la debilidad después la uso para guangitear a este y después con este me muevo para acá bueno vamos a ver que puedo hacer dale medio me tengo acostumbrado a los movimientos ¿no? acá me mete la debilidad eso lo hemos visto se queda knockout por todo el veneno que le había metido con esta esta tiene un veneno es buenísima tara es buenísima es más le puedo meter la ulti y lo reventamos ya ahora listo y ganamos eso perfecto victoria detalles de la batalla como no fue etc tenemos una recompensa de oro perfecto y una habilidad esta habilidad es para meterle a este o a cualquiera de estos dos un purificar o a este que hace el purificar purificación remueve todas las despotencias de eso ok perfecto esto es un retener un provocar este genera un provocar esto retiene retiene que esta carta se mantiene en tu mano hasta que la juegas y no se descarta al final de los turnos osea que si se mantiene hasta que la tengas y podes usar un provocar para que tengan atacar a vos esto no esta nada mal voy a aceptar esta carta y la vamos a equipar en este fulano porque acá tenemos el equipamiento como podemos ver nos quedan dos lugares mas para equipar cartas a este tres lugares a esta y tres lugares a este y después tenemos los artefactos tambien que los podemos ir equipando ven tenemos ranuras de reliquias familiares también tenemos bastante interesante es bastante completo bueno como un rpg bueno continuamos ya lo tenemos adentro nuestro eso y tenemos una esencia las batallas perdidas reciben recompensa de esencia en 5 de esencia obtienes un punto de acción por la partida ok batallas perdidas pero acabo de ganar ok acá nuestro report tiene más 10 de vida máxima cada uno porque es la realidad con la que estamos en esta zona cuando nos cambiamos de zona tenemos más oro cuando nos cambiamos de zona nos da una ventaja elegir por ahora estamos bien acá lo que tenemos es la defensa de batalla de elite sobrevive 4 rondas y ganamos 50% de puntos de salud ah los enemigos tienen un más de 50% de salud tenemos que sobrevivir 4 rondas y la recompensa va a ser una habilidad y un artefacto y por acá nos podemos ir moviendo hasta esta zona acá que tenemos algo interesante está pasando aquí entonces no veo por qué no movernos hasta acá nos movemos hasta ese punto dice evento el pozo de la luna en un claro del bosque casi te caes dentro de un pequeño estanque agua resplandeciente es de día pero el claro entre los árboles permite pasar la luz de las lunas que se reflejan en el agua el poder arcano brilla en la superficie del pozo de la luna se ve fría refrescante desde el agua del pozo tu vulpo recupero 8 de salud no sabes qué clase de magia se oculta acá adentro te alejas del lugar me fui no sé por qué no le puse el coso no importa porque podía recuperar la salud de este fulano por ejemplo acá tengo un batalla o cada uno de sobrevivir creo que voy a ir a otro combate y me voy a ir acercando no sé si irá allí o a dónde porque no sé todavía hasta dónde tengo que ir en principio me voy a mover varios casilleros porque era lo que decía y acá la amenaza crece a medida que nos vamos moviendo y va pasando el tiempo se supone que nuestro objetivo va a ser eso no? esto es para reportar un error ok listo en principio vamos a seguir moviéndonos batalla y vamos a tratar de ir a estos lugares creo que voy a ir a buscar una habilidad de este lugar me voy a ir acá voy a ir a un combate tenemos estos fulanos perfecto vamos a pelearnos inicio de la batalla acá es donde podemos poner creo que a este siempre lo voy a poner en el medio primero este se va a ir con este que es la araña y este es el que mate a este bicho de acá arriba ñam 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 decimos nosotros vamos a comer arañitas vemos el forber sagrado obtiene 4 escuas al inicio de cada turno estas son las pasivas iniciales que tiene cada uno esta roba 2 cartas al destruir a un enemigo máximo 1 vez por turno cuando destruye a un enemigo roba 2 cartas este tiene todos los secuaces que juegas obtienen promover o sea los promueve a todos los secuaces que juegas que son estos estos son secuaces entonces ya le metemos por ejemplo a este y estos van a tener un promover o sea que cada turno va a ir mejorando a la vez entiendo yo ¿no? que es el promover si, supongo que es eso ahora lo veremos bueno, este va a ser 2 por 3 de daño este va a ser 6 que se lo va a hacer al bicho de acá y lo va a terminar matando eso no va a estar bueno bueno, no va a poder promoverse mucho porque se va a morir pero por lo menos me va a tanquear el daño a mi y vamos a hacer uno más de daño ahí para tratar de matando al bicho este acá es interceptar vamos a interceptar el de acá lo que pasa es que no voy a tener suficiente escudo ¿no? dar una paliza provoca a alguien obtén escudo primero me va a poner escudo eso seguro dar una paliza con esto ya no me hace daño le doy una paliza acá esta se va a comer 6 de daño y eso no va a poder ser de otra forma este va a dar una o podría comerme el daño yo ¿no? podría buscar el daño yo si prefiero que se lo coma el león entonces damos una paliza ahí y ahora nos comemos el daño acá porque aparte tenía un escudo ahí ya la dejamos libre esa es muy buena esa mecánica bueno la araña pega a este y lo mata a este bicho no nos hace daño acá nos comemos 2 de daño en total por este de acá nos han hecho 2 y tenemos 10 de escudo ganamos 4 de escudo a cada turno o sea que en realidad siempre nos conviene esto ahora este se va a meter una mejora este se va a meter una mejora y este me va a querer pegar me va a querer envenenar entonces sería muy bueno por ejemplo tratar de destruirlo donde se inflige 4 daño y aplica una debilidad debilidad primero y la mandamos un masticar con este le seguimos envenenando así que no veo por qué no envenenar veneno y veneno y nos guardamos uno de maná y este no haría un interceptar sino que está bien perdón me pondría un escudo de 10 daría una paliza el escudo creo que va de nivel en nivel y aparte empezamos a subir la ulti el escudo se guarda de nivel sí este me va a meter 3 de veneno este se puso como una mejora ahora es la posibilidad que tenemos para matarlos no no se guarda de turno a turno el escudo así que eso no tiene mucho sentido acá lo que tenemos es la posibilidad de matarlo este ya tiene en ultis que es lo que van a jugar ahí y con esto tienen 4 infligimos 8 de daño y le metemos uno más y ya lo matamos definitivo aunque igual tenía 4 veneno pero no sé si iba a jugar antes de que se coma el veneno de hecho se va a comer 4 ahí ahí está muerto ahí te aviso cuando se va a morir todavía tiene 3 de vida pero se va a morir así que este no me va a hacer daño este me va a querer matar pero yo le voy a poner un reptil acá adelante y no tiene más para hacer esto es un desafío lo retiene o provoca a alguien no quiero le voy a meter un golpe ah mira y hacía golpe en área le pegó a los costados también espectacular esto inflige golpe en área también ojo que le puedo hacer un knockout ahí también y este tiene una ulti acá este me va a comer 2 de daño prefiero comérmelo no tengo ningún problema este tiene ulti también inflige 3 de daño y aplica 3 de debilidad en una área este lo tendría que haber jugado antes en realidad este se va a comer 3 de daño por esto está bien no hay problema terminamos nos comemos 3 de daño por esto que era el veneno acá me como 2 de daño porque me pegó este y ahora lo que vamos a hacer es tratar de matarlo entonces por ejemplo con este se debería morir contaminación tóxica y a este le voy a hacer una ulti que lo que voy a hacer es generar debilidad acá y además le voy a meter un masticar listo con este ya terminé ahora este lo que voy a hacer es moverlo a este para no gastar la habilidad con este y después lo vuelvo a traer a este entonces pego ahí pego ahí pego ahí tengo ulti la usamos y se terminó el partido no tenían posibilidad y bueno perfecto victoria continuar nos llevamos oro nos llevamos una habilidad el crono escudo eco obtén 5 de escudo y tiene eco retorna esta carta a tu mano luego de jugarla puedes jugarlo una vez más en el mismo turno o sea que me puedo poner 5 de escudo dos veces este es un hechizo obtienes 4 de escudo en un área al inicio de cada turno en área escudo en área encima en un área o sea vos podes elegir en donde y esto que es un lanzamiento de kunai inflige 5 daño agudo no me interesa me interesa lo del crono escudo me interesa bastante que vuelva a nuestra mano y lo equipamos y ya creo que tengo la carta los del león lo tengo hasta full no me queda un lugar nada más con el resto todavía tengo lugares para ir armando nuestro masito bueno a ver hasta para donde seguimos voy a ir para acá y voy a tratar de llegar por acá por esta zona de acá acá tengo un portal voy a ir a otro combate más y después tenemos como un descanso como para curarnos que nos viene bien esta es la cantidad de esencias de combate esta es la cantidad de elites que nos vamos a ir encontrando después de que completamos combates me parece si por ahora quiero comenzar así a ver me van a querer hacer 6 de daño tengo 4 de escudo este es el único que va a hacer daño estos no entonces primero le voy a meter veneno claramente y disparo de francotirador los dos son iguales le pegamos listo y cargamos un poco la ulti acá le voy a poner al bichito este y además le voy a poner un masticar y este le voy a poner un escudo obtén escudo listo entonces ahora no tengo daño el crono escudo no lo voy a jugar le pongo un golpe cruzado que le hace daño a todos y terminamos el turno ese golpe cruzado es muy bueno me gustaría subirla este tiene el promover a ver si se va mejorando turno tras turno efectivamente acá no me como ningún daño como habíamos previsto este tiene el promover que es para eso no lo reemplazás sino que lo promueve lo mejora todavía más perfecto que pelee el bicho ese este se va a tener que tanquear con este y este va a estar muy tranquilo de hecho hasta lo puedo cambiar de lugar si quisiera y este quedaría ahí este tiene lo podríamos mover porque este se va a poner un escudo a este lo muevo entonces me quedo me quedo con esto doy una paliza no sea falta moverlo porque podría haber dado el paliza y le agarraba el provocar bueno voy con un interceptor acá le voy a igual me va a servir para envenenar a este también finalizamos el turno este le mete 6 de daño ahí se come 8 con este va a ser suficiente para matarlo o sea que mucho más con este no hace falta que haga tengo un masticar tengo este que aplica debilidad bueno apliquemos la debilidad y después con esto lo va a terminar de matar ¿no? 6 el próximo lo va a matar tengo una ulti que debilita en área esto si lo podré usar y lo podría mandar al medio no listo bueno ya la jugué no sé cómo se cancela ¿eh? porque quise cancelar y en realidad usar eso para moverlo al medio y meterle debilidad a todos este le voy a meter un provocar ¿no? esto me inflige daño en área o sea que lo voy a querer volver a poner acá va a infligir daño en área y además le voy a poner un provocar el tema es que ahora me va a comer 5 de daño ¿no? voy a ver si a este lo puedo matar flecha de obsidiana flecha de obsidiana flecha de obsidiana le metimos un bastante un venenito bastante ¿este puede pegar cruzado? no no puede pero le hice el knockout directamente de adelante acá me como 5 de daño ¿sí? este se va a poner acá me podría poner un escudo obtenemos escudo ya no nos hace daño me tenía la ulti también no sé si la obtuve si la tenía antes mal por mí esto es golpe cruzado esto me interesa jugarlo este ya está muerto entonces acá yo lo que podría hacer ay no me puedo mover qué lástima y este ya tiene el escudo y acá no puedo tirar cruzado ah sí puedo pegar cruzado con la flecha sí excelente finalizamos el turno acá no me puedo hacer daño y ahora a este le queda 4 podemos usar ella para que los mate chau a tu casa se activó esta pasiva que era para sacar cartas nuevas pero como se terminó el combate listo oro habilidad gancho inflige 7 de daño tira el objetivo hacia tu línea este es muy bueno grito de guerra retener o sea que lo seguimos teniendo hasta que lo usemos otorga más 3 más 3 a un secuaz a un secuaz esto es muy bueno también pozo de luz obtén 9 de escudo y se retiene hasta que lo usas es bastante bueno igual me parece que lo del gancho es genial este igual me gustaba mucho también no creo que voy por esta porque este no tiene escudo no tiene sentido traer una línea sí tiene sentido traer una línea por el secuaz sí 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 me gusta equipémoslo de hecho ya está estar equipado ahí está el gancho perfecto continúa por encima estaba mejorada recupera salud del grupo o mejoras cartas podría recuperar la salud del grupo recuperas 20 salud para todos los miembros del grupo y ya está en full vida aunque entonces recuperas 40 salud para un héroe específico o mejoras una carta seleccionada o mejorar dos cartas aleatorias dos cartas aleatorias el crono escudo se mejoró y el masticar listo chau en tu casa acá tengo un combate con defensa o acá que tengo un evento bloqueado vence todas las batallas asescentes para poder llegar al evento y quiero ir a la batalla por el fragmento que es lo que quiero hacer en realidad o sea que voy a ir acá en realidad entonces primero tenemos la batalla tengo que aguantar algunos turnos ¿no? esa es la gracia de esto acá me va a decir inicio de la batalla tengo que aguantar ciertos turnos comienza porque estos evidentemente son muy poderosos y los tengo que aguantar básicamente batalla por la brecha que dice mata a los enemigos para exponer el barril explosivo y destruirlo para hacer volar en pedazos el campamento enemigo derrota a los enemigos para conseguir un barril por una ronda los protegeré rápido intercambiemos primero necesitaría obtener el escudo pero este es el golpe cruzado desafío es provocar este se puede ponerle el reptil así que no tengo mayor problema a esta la tenemos que defender este quiero poner interceptar igual le va a doler le va a doler igual este le pongo el reptil lo cual es fantástico igual me como 3 de daño ¿por qué? porque igual me va a hacer el daño a mí te voy a pegar entonces ah porque hace 3 por 3 hace 3 veces 3 de daño saca 3 lo deja en esos 6 a 3 de esos 3 a 0 y el tercero 3 me pega acá y acá lo que voy a querer hacer es tratar de matar esa araña las arañas calculo que el fuego le duele el veneno no creo no se envenena de hecho porque por eso es araña listo terminamos acá me mata este con el 2 por 3 y el último 3 me pega acá acá me como daño si o si uy me ruteo que quiere decir que no me puedo morder pero igual me sirve lo que si quiero meterle es un provocar inflige 4 daño y provoca traeme los 16 acá y pongo el crono escudo y vuelvo a poner el crono escudo y me llevo 20 de armadura no me va a hacer daño espectacular este tiene que meter un reptil si o si pero hace 9 de daño a mí directamente no a este y yo porque me como 10 de daño ¿por qué me comería 9 de daño? 10 de daño en base a acá este no lo entendí bueno acá veo si lo puedo terminar de matar a esto me parece que con las flechas de fuego es mejor y igual le voy a poner esto para cargar la última este está anclado porque este lo ancló finalizamos el turno este mata acá y me hace daño hace daño con penetración me pegó un montón este tiene el gancho puede traer a alguien a su zona acá tengo el masticar esto va a ser un problema de hecho los deberíamos cambiar puedo usar por ejemplo el gancho le pego y lo traigo para ahí listo ahí los intercambie y además le meto un masticar fuerte y ya tengo la ulti también acá lo que tengo es más le puedo poner otro masticar más acá lo que tengo es interceptar obtener el escudo igual me podía correr con ese también tengo la ulti con este también o sea puedo bancarme todo el daño de hecho si uso la ulti golpe cruzado en área dar una paliza perfecto acá me tanqueo todo el daño como pueden ver y acá le meto esto y ya con esto creo que podría meter podría tener una ulti puedo usar la ulti la ulti lo meto en este por ejemplo listo hasta acá estamos este si se envenena se puede envenenar de hecho está envenenado y acá me metió veneno que lástima esto desafío va a provocar a alguien acá podría poner un reptil podría mandar a este lo podría traer al medio también pero bueno ¿cuánto me van a hacer de daño? 7 este me va a tratar de envenenar esto lo puedo cambiar de lugar estos los cambiaría de lugar tengo 4 de escudo esto hace 7 de daño me podría poner esto le meto el provocar con este que además le hago daño le saco el escudo y este creo que lo puedo llegar a matar ¿no? bien no me comería el daño porque ya está muerto después tengo un reptil que me gustaría ponerlo para que le vaya haciendo daño ¿por qué se va a morir? porque devuelve el 50% del daño directo que recibes en un turno ahora entiendo por qué y esto aplica debilidad y de hecho me devolvió el daño este podría pegar también en diagonal acá ¿no? listo este se muere y puede reaparecer en un turno esto se puso re picante ¿no tenía que aguantar turnos con esto? tenía que matar a todos porque van a seguir reapareciendo esa es la gracia ¿no? este va a tener una armadura este va a hacer 34 de daño entonces claramente me voy a tener que cambiar de lugar entonces este por ejemplo lo cambio de lugar uso ulti no me como los 34 de daño que va a hacer este tremendo a todo esto este va a hacer daño lo quiero provocar que mande el daño para ahí este vamos a ver si lo podemos matar este le puedo dejar un reptil acá o lo puedo dejar acá me encanta dejarlo acá el reptil cuando reaparezca el otro ya lo tenemos listo y con el reptil acá igual lo puedo llegar a matar acá dar una paliza y provocar que ya lo habíamos hecho ganamos uno más y acá tengo una ulti que estaría bueno para dejar debilitado a todos los enemigos este no se come nada de daño porque tenía su super ulti acá podemos mejorar este bicho o le puedo poner un bicho acá también esto es bastante bueno claro este le puso otra daña a esas violentas acá tenemos un masticar ¿cuántos turnos tengo que aguantar? que es la pregunta del millón ah acá para el que viene ya que venga dañado mirá no sabía eso que ya podía hacer lo que venga dañado esto igual se va a comer 4 de daño no me gusta nada ok ok ah este me está devolviendo daño bueno me convendría ponerlo ahí entonces el veneno ya empieza envenenado este se pone el crono escudo se pone el crono escudo hasta dos veces y puedo hacer el golpe cruzado o no bueno si voy a hacer el golpe cruzado y le voy a pegar este un poco este va a venir con ya daño que se comió daño si yo le llevo a meter 20 daño a este con esto se me termina muriendo entonces yo lo que podría hacer es comerme esos 4 de daño y a este ya lo dejamos bastante complicado porque ya va a reaparecer con 36 de vida nada más eso es bueno saberlo al que va a reaparecer ya le podes hacer daño antes gratuitamente no nada apareció con 51 no apareció con nada gasté el daño ahí inútilmente bueno ahí se come 5 de daño a este le puedo poner un reptil creo que el reptil es bastante picante para dejarlo ahí a esto le podría traer un gancho para traerlo hasta acá y le puedo poner el oso a la otra también le pongamos el oso a la otra creo que va a ser lo mejor vamos a usar la ulti con lo cual lo vamos a dejar debilitados a todos no sé cuántos turnos tenía que aguantar esa es la pregunta voy a hacerle a este que este no me hace daño lo envenenamos lo vamos a destruir a ese oso a este le vamos a dar una paliza me tengo que poner escudo con esto es suficiente con esto doy una paliza acá desafío tengo obtengo escudo golpe cruzado le va a hacer daño a los dos costados y me hago daño yo también en realidad pero bueno este se va promoviendo este va mejorando cuando no los matan ahora si se va a morir porque este devuelve el daño evidentemente excepto que se va a seguir muriendo igual porque va a hacer más daño y se va a morir porque refleja todo el daño acá voy a pegar esto que voy a pegar esto acá tengo un crono escudo me pongo crono escudo tengo una ulti acá podría pedir que el daño me venga acá ¿no? puedo poner un provocar con esto me pido la ulti y con esto puedo hacer un golpe cruzado este vivió al final ah porque hizo el golpe cruzado cierto estaba re difícil este desafío ¿cuántos turnos tengo que aguantar hasta 31 31-73 puntos del barril? o sea tengo que llegar hasta el barril exclusivo claramente acá le puedo poner otro o puedo poner todavía uno más fuerte de estos y hacer puedo hacer un correr lo corro con este me pongo escudo este puedo aplicar una debilidad pero me va a devolver daño también y esto le doy a los flechazos limpios tengo una ulti podemos usarla para reventar al bicho ese del final ¿no? guardémosla la guardamos la ulti este bicho le va a empezar a pegar acá potencialmente se moriría 34 de daño me va a hacer este y no tengo ulti y este va a hacer 34 de daño también tendría que matarlo ¿no? esto me va a hacer un poco menos de daño acá infligimos daño en área con esta ulti a ver si la puedo matar perfecto este murió entonces se supone que acá no me van a hacer daño el tema es como hago con esto este lo podría llegar a mover ¿no? este en principio lo voy a mover o podría hacerle un provocar no hace falta ni que lo mueva vamos a darle una paliza este moriría ahora y no puedo hacer puedo pegarle con esto puedo pegarle con este masticar mejorado pero no lo voy a matar este le puedo poner un provocar porque en realidad prefiero que me mate a mí del todo y que no le haga daño a ella y ahora se me va a morir el león eso va a ser un problemón que difícil acción del jugador durísimo me dio knockout ok cualquier campeón de estos que pase a esta línea le va a venir una ¿cómo se llama? una corrupción o sea le va a perder salud a este lo podremos ya matar listo ese muere y a este la podremos matar también ¿no? le puedo meter una debilidad mirá como me pega por favor cada vez que le estoy pegando 17 me como 3 de daño no puedo poner nada más podría por ejemplo meter flechazos y ¿qué gano con eso? tiene 7 este acá me pega me deja 14 este sigue knockout pero para el próximo turno vuelve ya veremos este le puedo poner un reptilcito acá y este me va a querer pegar acá violentamente yo lo que puedo hacer es pegarle acá y me como daño no no me como daño perfecto tengo una ulti perfecto también ok si hago acá ¿qué pasa? este le va a dejar uno de daño a la próxima aparece un oso ya no sé cuántos turnos tengo que hacer 19 de 73 esto ya no sé la cantidad de cosas que tengo que hacer acá me estoy confundiendo en cómo tengo que resolver este desafío claramente pero no es muy expeditivo el temita bueno acá este sigue knockout estamos bastante complicados acá no sé le pego al oso todo lo que pueda supongo me deja 3 de vida tengo una ulti no sé si lo podré matar o no si le puedo masticar me muero es la pregunta del millón los tenía que matar a todos al mismo tiempo es imposible sigue knockout no sé creo que ya perdí porque no entiendo muy bien cómo tengo que hacer este combate turno 15 se suponía que tenía que revivir que aguantar turnos y yo no veo que esté aguantando ningún turno que me marque esto del barril no lo entiendo mata los monstruos para exponer el barril ok creo que le faltaba 19 bueno acá estoy punto caramelo para mi muerte con este podría dejar un reptilcito ahí vamos a pegar acá vamos a pegar acá y tengo una ulti que puedo pegar acá y no se muere por 3 y me va a comer 14 daños pero bueno esto no puedo hacerlo en diagonal este murió finalmente prueba mis garras este está medio noqueado no puedo hacer nada porque tiene un aturdir a este le puedo poner esto acá esto sigue en 19 no puedo no puedo hacerle nada este me va a hacer 4 de daño ok vamos a ponerle esto y finalizamos el turno acá definitivamente moriría acá maté el bicho y no me esto no se movió así que en realidad no se mueve nada esto voy a dejar la ulti voy a dejar todo lo que puedo hacer con este y este le voy a mover el gancho que se yo así total es lo mismo vamos a matar ahí vamos a matar ahí y matar ahí siguen apareciendo bichos hasta el infinito no se cuantos turnos voy a tratar de matar ahí voy a poner un reptil mejorado y voy a pegarle a este que se yo eso es tremendo es infinito cuantos turnos llevo 19 no se como terminar de matarlo tengo que eliminar enemigos para exponer el barril pero como como expongo el barril tengo que disparar un coso de estos no puedo disparar hasta ahí hasta acá si puedo meter flecha ahora ya me va a morir acá acá tiro el masticar ya estoy muerto acá quedó uno knockout tendré que haber tirado el debilitar primero en realidad me deja knockout me deja knockout golpe final regresarás derrota continuar si que se yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer ahí no sé si estaba bien traducido o no pero bueno nos reventaron con eso hasta ahí llegamos porque nos mataron todo el party tengo que aprender un poco que son esos combates de defensa que supuestamente se aguanta cierta soleada cierta cantidad de turnos pero no sé después me apareció con el barril así que ahí tengo que aprender bien a dónde tenemos que apuntar la estrategia para ganar ese combate porque les ganamos como 80 veces pero volvían y volvían y está bastante duro también pero bueno la cuestión es que nos vamos por ese mundo vamos haciendo de combate en combate vamos recogiendo lo que son artefactos mejoras de las diferentes cartas haciendo nuestro deck builder con nuestros personajes y pasando de zona en zona para cumplir con los objetivos finales y poder enfrentar a los bosses de cada una de las zonas para ganar finalmente el run distribuido en estas tres zonas principales que habíamos visto cada una con sus biomas y sus tipos de enemigos bueno hasta acá llegamos con el Arcanium juegazo deck builder RPG nos vemos en la próxima